Ponga usted mucha atención a lo siguiente, porque a partir del domingo, de este domingo y hasta el 30 de junio de 2024, el costo de este sistema de transporte será de 15 pesos. Todos pagarán 15 pesos, el acceso será con la tarjeta de movilidad integrada, o bien comprando un boleto en los módulos de atención de las estaciones. Recuerde que esto es temporal, al momento le quiero decir dónde se brinda el servicio, que es en las estaciones Sinacantepec, Toluca Centro, Metepec y Lerma. Solamente estas estaciones y ahí está el costo generalizado, 15 pesos. Y con esta imagen llegamos al fin de semana, es viernes, por fin, a través de este cristal nos vemos. Le platico que vecinos levantaron la voz porque temen que una explosión los sorprenda. Al regresar de esta pausa, le cuento los detalles. No nos hacen caso y nos están ocultando información real acerca del riesgo en el que estamos sobreviviendo por altos niveles de explosividad en la colonia. Y estamos cansados porque no estamos viviendo, estamos sobreviviendo y ya es insoportable el olor. Se entiende la preocupación, ¿verdad?, de estos vecinos. Después de más de cinco horas, ellos que viven en la Alcaldía de Iztacalco retiraron este bloqueo que mantenían en Eje 3 Sur y Churubusco. Pero vamos a ver exactamente por qué protestaban. Ya teníamos ahí un avance, pero aquí tenemos el reporte completo. Derivado de un intenso olor a gasolina, debido a que se encuentra en la zona un centro de distribución de hidrocarburos de Pemex, esta mañana vecinos de la colonia Granjas México de la Alcaldía de Iztacalco se manifestaron en el Eje 3 Sur, Añil, al cruce con río Churubusco, ante el temor de que pudiera ocurrir algún riesgo que pusiera en peligro su vida. Se han hecho algunos estudios, simulacros, en donde precisamente basado a los niveles que se están tomando de riesgo de explosividad, se determinó que aproximadamente si hay un conato o una explosión en la terminal, habría un radio de 10 kilómetros en la redonda completamente afectado. Javier González del Villar, director general de Pemex Logística, responsable de la terminal de almacenamiento y despacho, aseguró que los trabajos que se están realizando en el perímetro, aledaño a esta terminal, son para limpiar la zona contaminada. Para limpiar toda la zona que derivado de unas tomas clandestinas que ocurrieron hace tres años, el suelo estuvo contaminado y eso hacía que oliera a hidrocarburos. El director de Pemex Logística asegura que existen reuniones semanalmente entre funcionarios de la alcaldía, Pemex Logística, Protección Civil y vecinos, donde se les ofrece información técnica de los trabajos que se están realizando. Si se llegara a presentar un tema de olor a hidrocarburos, cosa que es completamente controlable, ¿por qué es? Porque estamos removiendo el suelo, el subsuelo y hay residuos, hay resquicios de ese combustible que se regó. Aquí lo importante es, no hay riesgo ninguno a la población. Aseguró que diariamente se mide la explosividad y el día de hoy es cero. Dijo que no existen tomas clandestinas y confirmó que no hubo ninguna alarma dentro de las instalaciones de Pemex. Los vecinos piden a las autoridades que se mantengan muy atentas ante las emanaciones de gases que puedan surgir en la zona para que no se ponga en peligro su vida. Con información de José Antonio García, Imagen. Pues ahí está la preocupación de estos vecinos, que no es para menos, ¿verdad? Está justificada. Y mire, aquí le platiqué otra preocupación, ¿eh? Porque ya me empieza a dar comezón, o sea, usted, cuando empezamos a hablar de chinches, recuerda que aquí le platicamos de la suspensión de clases en la Facultad de Química de la UNAM ayer por esto, pues hoy alumnos bloquearon el acceso al plantel para exigir que fumiguen, pero que lo hagan de manera exhaustiva. Todas las instalaciones se reunieron con el director de la facultad y ahí llegaron a un acuerdo y, bueno, será el próximo martes cuando determinen si regresan a clases o no. Va a depender si fumigan bien las autoridades y ya verán los estudiantes si regresan o no el martes. La UNAM había comunicado que no se había detectado la presencia de ningún tipo de insecto. Esto nos dijeron los estudiantes esta mañana. En teoría sacaron el comunicado en la noche y que revisaron, pero varios compañeros que estuvieron aquí en el día, que estuvieron arriba en los edificios, que se supone que debieron desalojarlos para que revisaran, dijeron que solo estaban pasando a cerrar los salones, que no estaban revisando. Existe un proceso de fumigación en donde se nos va a dar un informe. Se tenía más o menos una idea de que existían anteriormente las chinches. Muchos de nuestros profesores nos echaron a nosotros la culpa de que nosotros éramos los que justamente eran los que atraían como a la gente de las chinches. Y más adelante, ¿recuerda usted el caso de María Fernanda en Nuevo León? Ella fue asesinada en 2022, uno de tantos feminicidios en nuestro país. De verdad, qué situación tan lamentable. Vivimos las mujeres en un país con miedo siempre. Hay noticias sobre este caso, ¿eh? Y le quiero recordar que esta información que le estamos presentando, lo que ya vio hoy, lo que viene a continuación, lo puede encontrar en nuestras redes sociales. Ahí estamos muy pendientes de los comentarios también que nos deja, que nos hace. Recuerde nuestro perfil en Facebook, que es nuevo, Imagen Noticias por la Tarde. Así nos encuentra, síganos también ahí para interactuar. Y mire, como le adelanté ayer, este jueves fueron despedidos Diego, Jesús, Gumaro, José, Héctor y Óscar. Estos seis jóvenes que fueron hallados sin vida en el municipio de Villanueva, Zacatecas. Así fue como recordaron a las víctimas de esta tragedia. En medio del dolor y una enorme tristeza, este jueves se le dio el último adiós a los seis jóvenes originarios de la comunidad de Malpaso, Zacatecas, que fueron asesinados tras ser privados de su libertad por la delincuencia organizada el pasado domingo. En la comunidad de Malpaso, Zacatecas, fueron sepultados Diego Rodríguez y Óscar Ernesto Rojas. Este último solo contaba con una hermana de 18 años de edad, a quien hoy amigos fueron a mostrarle su solidaridad al quedarse sola. Estamos con ella, su papá está en la cárcel, su mamá falleció a los 16 años que ella tenía, su hermana está en la cárcel y nada más estaban ellos su hermanito este de 14 años que acaban de matar. Y así quedó su linda. Algunos mantenían la esperanza de que fueran encontrados con vida, otros sabían que sería difícil. Justicia, todos desaparecidos, que si no se hubieran apuntado a esta gente no hubieran hecho nada como los demás que hay. Pero pues, no, pues ya cualquiera que se llevan ya no regresan con vida. Hoy Malpaso está de luto, con miedo, amigos y familiares piden justicia. Para Imagen, Carla Méndez. ¿Y qué se sabe hasta ahora de este caso? Le platico que la Fiscalía de Zacatecas dijo este jueves que dos menores de edad, originarios de Durango, fueron detenidos por su presunta implicación en estos hechos. Imagínese, menores de edad participando en el asesinato de otros jóvenes. Autoridades del Estado indicaron que los sospechosos dijeron haber sido privados de su libertad por parte del cártel Jalisco Nueva Generación. También durante los operativos de búsqueda hubo un enfrentamiento entre el ejército y supuestos sicarios. El gobernador de la entidad, David Monreal, responsabilizó a las administraciones anteriores de no combatir la violencia. Nunca hicieron nada y nadie puede negar que es una herencia maldita. Cerraron los ojos, nunca se ayudó a la policía, nunca se tomó en serio, se abandonó a los jóvenes, se abandonó la prevención, se abandonó al pueblo. A ver, yo me pregunto, ¿aquí no será como darse un balazo en el pie? David Monreal sigue echándole la culpa a una herencia maldita. ¿No le suena? Es este discurso cuatroteísta, ¿no? El que ya conocemos, ya medio desgastadón. Pero además, su hermano también fue gobernador de ese estado. Hay que recordar, el aspirante hasta hace poco a la presidencia de la República para 2024. Estamos hablando de Ricardo Monreal. Entonces, ¿está echando la culpa a los de antes? ¿Todo queda en familia? ¿Asume también que es un suceso más de tantos que se están registrando en México en general? Que no solo es Zacatecas. Oye, ¿dónde deja parado al presidente, no? Con todo este trabajo que realiza, él dice, por la seguridad del país. Ya ven que se levanta muy tempranito para reunirse con el gabinete y tratar todos los temas de seguridad. Ya me imagino a López Obrador, ¿no? No me ayudes, compadre, diciendo, y luego somos del mismo partido o coalición. Pero bueno, sigamos luchando por la transformación, ¿no? Dejamos a Zacatecas. Vamos ahora a Jalisco. ¿Dónde está Blanca Yolanda Figueroa? Su búsqueda continúa. Ya van 23 días desde que Blanca Yolanda Figueroa Cabral desapareció. Nadie sabe nada de ella y las investigaciones en la Fiscalía del Estado de Jalisco no dan resultados. La última vez que Blanca Yolanda fue vista fue el pasado 5 de septiembre. Sus familiares cuentan que aquel día Blanca fue citada a una reunión de trabajo en un domicilio de Zapopan y ya no supieron más de ella, exigen justicia, pues desapareció en la misma zona en que fue privada de la libertad la alcaldesa del municipio de Cotija, Michoacán, Yolanda Sánchez, y que fue localizada al tercer día de su desaparición. ¿Cómo es posible? Me pregunto yo. Hace unos días secuestraron a la alcaldesa de Cotija, Michoacán, y las autoridades locales y federales se movieron rápido para encontrarla. Yo les pregunto, ¿la vida de mi hermana vale menos? Hoy lo único que se sabe es que Blanca Yolanda fungía como administradora de una torre de lujosos departamentos en la zona de Puerta de Hierro, Zapopan, Jalisco, y que el 5 de septiembre fue citada por su jefe de nombre Daniel a una reunión de trabajo en un domicilio de la colonia Jardines Vallarta, donde hablarían de entregar la administración a otra persona. En ese sitio fueron encontrados el vehículo propiedad de Blanca junto a manchas de sangre. ¿Por qué no se ha avanzado en la investigación? Si dimos nombres, lugar donde desapareció, donde entró y nunca salió, donde hubo evidencias, y no se hace nada ni se ha avanzado. Reclaman que a pesar de saber los nombres de las personas que ese día vieron por última vez a Blanca, aún no han sido citados a declarar a la Fiscalía del Estado, y eso las hace sentir en el olvido. Blanca tiene cuatro hijos y un esposo. Su familia aún la espera en casa. Para Imagen, Kevin Esqueda. Y mire, más adelante le vamos a platicar que en tan solo dos minutos se llevaron dinero, carteras, hasta joyas en una cafetería. Todo quedó grabado en video y se lo tenemos aquí completito. Pero antes de que vayamos con eso, una pregunta que no tiene nada que ver con el romance. ¿Cómo anda usted del corazón? Ponga mucha atención a esto. En México, los infartos al corazón se presentan a partir de los 50 años de edad. Lo anterior se debe a que los pacientes que están en plena edad productiva padecen daños arteriales. De acuerdo al INEGI, el año pasado los infartos al corazón representaron el 76.4% de las muertes por padecimientos cardiovasculares. Los hombres tienen una mayor propensión a padecer y morir por un ataque cardíaco. Vemos pacientes de 50 a 55 años de edad con un gran daño arterial. Y esto es consecuencia de que en el pasado ellos estuvieron expuestos a estos factores de riesgo de los que hace rato platicábamos. Iniciaron con un tabaquismo muy temprano, iniciaron con una diabetes muy temprana, con alteraciones de colesterol, con hábitos inapropiados de dieta. Entonces, muy, muy rápido los está llevando a este tipo de descenso. En el marco del Día Mundial del Corazón, que se conmemora el 29 de septiembre, el jefe del Servicio de Cardiología del Hospital General de México exhortó a la población a mejorar hábitos alimenticios y estilo de vida, prevenir diabetes e hipertensión para evitar las enfermedades cardiovasculares, que con 200.535 decesos durante 2022, se mantienen como la principal causa de muerte en nuestro país. Si una persona inicia con una diabetes a los 40 años y no lleva un control adecuado de su enfermedad, permite que ande con cifras muy altas de glucosa, y además esta persona, esta persona, tiene otros factores añadidos como tabaquismo o colesterol alto, va a reducir mucho más el tiempo en que inicie pronto con un padecimiento cardiovascular, quizá tarde 5 o 7 años. Para Imagen, Patricia Rodríguez Calva. Hay que cuidarnos ese corazón. Y mire, como le comenté ayer, se realizaron marchas por el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal. Y seguro, aquí en la Ciudad de México hubo saldo blanco. Al menos tres estados más se unieron a esta protesta. ¡Alerta! 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 ¡ las víctimas de feminicidio como es el caso de María Fernanda Contreras. ¿Se acuerda usted de este caso? El responsable de asesinar a este estudiante del TEC de Monterrey en abril de 2022 en Nuevo León fue sentenciado finalmente. 56 años de prisión. Las autoridades identificaron a Raúl Alfredo como el autor material después de analizar 40 declaraciones de testigos, peritos y agentes ministeriales. Y vamos a otro feminicidio. Ya sabe usted, son 11 diarios aquí en México. ¿Cómo no hablar del tema? Vamos con el caso de Montserrat Juárez. Ya fueron vinculados a proceso por este delito de feminicidio el novio y el suegro de esta joven, quienes permanecerán en prisión preventiva en el reclusorio norte. El juez fijó tres meses de plazo para la investigación complementaria. La Fiscalía Capitalina reiteró que no habrá impunidad. Hay que recordar que Sean y César tienen orden de aprehensión por delitos contra la salud porque los agarraron con droga. Vaya, los detuvieron por eso inicialmente y ahora ya están ahí por feminicidio también. Vamos a la alcaldía Cuauhtémoc. Escuche esto. Un hombre fue detenido este jueves porque mató al asesino de su esposa. Esto sucedió en calles de la colonia Morelos. Autoridades capitalinas señalaron que se trata de Iván N., quien forcejeó con este sujeto, con el asesino de su pareja. Le quitó el arma con la que la mató, le disparó y trató de huir. El hombre de 30 años fue puesto a disposición del Ministerio Público, quien va a definir su situación legal y realizará las investigaciones correspondientes. ¿Qué opina usted de este caso? Díganos, defensa, ¿qué fue lo que sucedió? Claudia Sheinbaum aseguró que el paquete económico que entregó Andrés Manuel López Obrador al Congreso tiene el sello de la 4T. La coordinadora de la defensa de la transformación destacó que el proyecto tiene el presupuesto más alto en inversión social y dijo que la austeridad republicana garantiza el desarrollo soberano con bienestar. Se ha refinanciado la deuda que vencí en 2025 en un 70 por ciento. Por lo tanto, refuerza la estabilidad económica. En suma, es un paquete económico muy diferente al del pasado, que estaba lleno de corrupción y de privilegios. Y mire lo que sucedió aquí en la Ciudad de México. Dos tipos asaltaron a punta de pistola una cafetería que está ubicada en la colonia Hipódromo Condesa. Esto ocurrió ayer poco antes de las ocho de la noche y solamente les tomó dos minutos. Vea qué imágenes. Dos jóvenes llegaron a la cafetería Café B, sobre la calle Popocatépetl, en la colonia Hipódromo Condesa de la Alcaldía Cuauhtémoc. Los dos traen mochilas y cubrebocas. El primer joven trae la mochila en el pecho con las manos dentro de la bolsa delantera. Antes de entrar, saca una pistola y ambos ingresan al lugar. Mientras que el joven que lleve el arma amenaza a los dos empleados, un hombre y una mujer, el segundo sujeto de su dadera gris, se adelanta y se mete a la barra. El primer joven no se mueve de la entrada, se queda recargado sobre la barra con la pistola en la mano. Con total calma, el segundo va directamente a la caja registradora, llevándose 3.500 pesos, según confirmaron los encargados del café a Imagen Noticias. Además, pidió a los dos empleados sus teléfonos y carteras. Al no ver qué más podía robarse, el joven se llevó el bote de propinas de los empleados. El joven del arma se queda unos segundos más y le pide a la mujer que se retire una cadena de oro. Guarda el arma y en menos de dos minutos, ambos salen caminando tranquilamente. Esto fue el miércoles antier, esta mañana Imagen Televisión hizo un recorrido por ahí por la zona donde observó mayor seguridad. Vean nada más, ahí están las imágenes, al menos dos patrullas están vigilando la calle Popocatépetl y varios policías hacen algunos rondines de vigilancia en Avenida Ámsterdam. Los empleados del lugar mencionaron que hay una investigación en curso, por lo que no pueden dar detalles de lo que sucedió, pero dijeron que es la segunda ocasión que los asaltan este año, pues surge entonces más operativo de seguridad ahí porque es un lugar que usted sabe muy visitado, sobre todo en fines de semana. La gente aprovecha para ir a pasear por ahí, mucho turista y demás. Esperemos que responda bien la autoridad. Vamos ahora a otros temas. Un mes después del regreso a clases, le platico que la Fundación Internacional María Luisa de Moreno ha entregado 5 mil kits escolares para niños a aquellos que más los necesitan. Hoy tengo el gusto de entrevistar aquí a su directora María Fernanda Méndez para que nos platique sobre esta gran iniciativa. María Fernanda, bienvenida. Bueno, pues muchas gracias por el espacio, muy contentos de estar aquí. Compartirles que esta labor social que lidera la doctora María Luisa Piraquive a nivel mundial es inmensa. La Fundación desde hace 23 años desarrolla esta labor social y particularmente en México, precisamente como comentabas, entregamos 5 mil kits en el inicio ciclo escolar. Porque aunque parezca increíble que un niño reciba un kit escolar, puede significar la diferencia entre que un niño estudia o deje estudiar. Totalmente, y te voy a hablar como mamá, cuando te entrega la lista de útiles, dices, no, bueno, ¿qué voy a hacer? Cubro la lista de útiles a lo mejor esta quincena o comemos, ¿no? Si es algo muy caro. Entonces, que llegue una ayuda de este tipo, creo que sí es como la clave o la diferencia para que un niño siga estudiando, ¿no? Sí, y particularmente en estas entregas beneficiamos a niños de altísima marginación, por ejemplo, beneficiamos niños de la zona de Cancún, Quintana Roo, en Ticul, en Yucatán, en la zona, por ejemplo, de Jalapa y Álamo, Veracruz, dos poblaciones allí en el estado de Veracruz. En Ciudad de México hicimos un evento grandísimo con 3 mil 600 personas en Papalote Museo del Niño, donde allí también niños de muy bajos recursos de diferentes municipios, como Coyotepec, Chimalhuacán, Ciudad Neza, Iztapalapa, Calimaya, bueno, entre otros, nos acompañaron, conocieron el Papalote, recibieron su kit escolar y tuvieron ese momento, ese espacio compartido en familia. Igualmente, entregamos kits escolares en Guadalajara, en otras ciudades también, como es el caso de Puebla, en Veracruz, y bueno, es una labor que año tras año venimos desarrollando a nivel nacional en México, pero también a nivel internacional. Y la verdad es que este evento que hacen en el Museo del Papalote, me tocó ir en alguna ocasión a estar ahí con los niños, compartiendo, conduciendo un ratito también. Es increíble cómo se reúnen ahí, todos están felices, y además, pues a ver qué van a contar con el apoyo de ustedes. Sí, pues la verdad, es un evento maravilloso, gracias al programa Papalote para Todos, a lo largo de estos diferentes años, nos han donado 6 mil entradas, para que niños de muy bajos recursos tengan esa oportunidad de aprender jugando, y además estén muy motivados para iniciar clases, porque además en la fundación estamos comprometidos con la educación y entendemos que el conocimiento hace la diferencia, y que un niño continúa su proceso de formación, ciertamente va a hacer esa diferencia para que se forme como un hombre de bien para el futuro. Muy bien, pues María Fernanda, muchísimas gracias por venir a visitarnos, si quieren conocer más acerca de la fundación, o a lo mejor quieren sumarse ahí y apoyar con algo, ahí están las redes sociales, ¿verdad? a disposición. Perfecto, sí, claro que sí, ojalá nos puedan apoyar, seguir uniéndose a esa labor social, miles de empresas ya lo hacen en México, pero aún hay mucho por hacer, entonces nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba FIMLM, que son las iniciales de nuestra fundación, y contactarnos para seguir aportando a la niñez mexicana. Gracias María Fernanda por estar esta tarde con nosotros, nosotros vamos a continuar con la información, les platico que en Sinaloa un médico y tres civiles muertos, fue el saldo de este enfrentamiento lamentable que sucedió al interior de una clínica particular en Culiacán, los hechos ocurrieron este jueves, ayer, cuando un comando ingresó para asesinar a dos hombres que habían sido heridos hace unos días en Badiraguato, pero se encontraron con otros hombres que estaban armados y esto provocó una balacera. ¿Y qué creen? Reportan otra desaparición en Jalisco, qué frecuentes ya son, ¿no? Vamos con el reporte completo, nos enlazamos con Kevin Esqueda. Adelante, Kevin. ¿Qué tal, Cristal? Buenas tardes. Efectivamente, con una triste noticia, te saludo desde Jalisco. En Zapopan, Jalisco, precisamente se registra una múltiple desaparición. Son tres hombres los que no se sabe absolutamente nada de ellos en estos momentos. Identifican como Jesús Márquez, de 19 años de edad, Sergio Díaz, de 38, y Julio Rodríguez, de 28. Ellos fueron vistos por última vez en la colonia Santa Ana, Tepetitlán, en Zapopan, Jalisco. Nosotros nos trasladamos hacia allá, Cristal, por la mañana y platicamos con la señora Erika Díaz, quien es madre precisamente del joven Jesús Márquez, desaparecido. Nos platica qué fue lo que ocurrió y también con unas desgarradoras palabras, pide, pide que lo localicen. Escuchemos. Pues nomás se oyó que se había levantado un muchacho en la esquina y corrimos, pero ya no había nada y dijeron que había sido mi hijo, que lo habían subido a la camioneta. Sí, es un dolor muy grande. Mi único hijo y lo quiero de regreso. Por favor, ayúdenme a buscarlo. Bien, ahí tuvimos las palabras de la señora Erika Díaz. Se encuentra evidentemente destrozada y no es para menos. Oye, no se sabe nada de ellos desde el pasado 25 de septiembre. Únicamente que convivían en la esquina de su casa una camioneta en color negro llegó y los privó de la libertad. Es lo que ellos y los vecinos cuentan. ¿Qué ha dicho la Fiscalía del Estado? Únicamente que siguen los operativos de búsqueda en toda el área metropolitana de Guadalajara. Por supuesto, seguiremos atentos a las investigaciones. Cristal, buenas tardes. Muy buenas tardes, Kevin. Y de verdad que es lamentable esta situación que impera en el país donde cada hora desaparece una persona. Ya vamos en más de 111 mil y eso desde que se tiene registro a la fecha y son el mismo número de familias que están llorando, que siguen sufriendo con este dolor de no encontrar a sus seres queridos. Vámonos ahora a Michoacán. Mire, con una misa agradecen el regreso de la presidenta municipal de Cotija, ¿se acuerda? Amanda Bautista, tú no tienes los detalles. Me enlazo contigo. Buenas tardes. ¿Qué tal, Cristal? Muy buenas tardes. A ti al auditorio. Informate que Yolanda Sánchez Figueroa, presidenta municipal de Cotija, Michoacán, ya cuenta con seguridad personal luego de ser puesta en libertad tras ser levantada el sábado pasado en Zapopan, Jalisco, por un grupo de la delincuencia organizada. Comentarte que, según reportes que han brindado trabajadores del ayuntamiento, señalan que ella ha acudido de manera normal para realizar sus actividades en el ayuntamiento. El día de ayer también acudió a una misa celebrada en una iglesia de la región donde dio gracias a todos los familiares y los habitantes de Cotija por orar por su pronta aparición. Hasta el momento la alcaldesa de Extracción Panista no ha dado a conocer si continuará al frente del cargo o dejará la presidencia municipal. Es el reporte que tenemos desde Michoacán. Muchísimas gracias, Amanda. Y bueno, pues la alcaldesa por fortuna está de regreso en casa, no así, toda la lista de desaparecidos que hemos llevado aquí en este espacio informativo. Y mire, Adriana Treviño nos tiene más información. A ver, platícanos sobre los océanos, esta emergencia climática que los está atacando. ¿Qué sucede? Cuéntanos. Así es, Cristal, amigos de Imagen, muy buenas tardes. Como les platiqué ayer, la emergencia climática ha tenido consecuencias fatales para los corales. Esta es la segunda entrega de este trabajo de Ernesto Méndez. Los arrecifes de Huatulco fueron mucho tiempo uno de los más conservados del país y de los más grandes, al menos en el Pacífico mexicano. Pero el futuro los alcanzó. Un cóctel mortal de cambio climático con efectos del fenómeno del niño los dejaron así. El blanqueamiento y muerte de entre el 70 y 95% de los corales en Bahías de Huatulco comenzó hace cuatro meses con la aparición de olas de calor que elevaron la temperatura del mar de 30 a 33 grados centígrados. Por su grosor, se puede calcular que los arrecifes de coral de Huatulco tienen alrededor de 5 mil años de antigüedad. En torno a ellos se construyó toda una infraestructura turística. Es irreversible en tanto que esos corales ya están muertos. El sistema recifal como tal tiene la capacidad de recuperarse, pero tarda mucho tiempo. Estamos hablando que en ausencia de humanos, lo cual es imposible en este contexto, aproximadamente unos 15 años. Con esto se pierde una importante barrera natural contra tormentas y huracanes. También brindan refugio a otras especies de importancia pesquera como peces, erizos y además finalmente es una gran belleza escénica y permite oportunidades del turismo e investigación también. Yo siempre bromeo que el mar es mi oficina, pero realmente eso es mentira, es mi casa. Entonces, he pasado por todos los sentimientos, frustración, enojo, impotencia. En la cámara, Iván Bram para imagen. Ernesto Méndez. Y ahora vea esto, Nueva York amaneció bajo el agua. Ya fue declarada en estado de emergencia tras las fuertes lluvias que azotaron la ciudad y sus alrededores. Y esto sucedió la mañana de este viernes. Provocaron inundaciones repentinas y caos en las calles y el transporte público. Autoridades instaron a los residentes a mantenerse alerta ya que se esperan más lluvias durante el día y la noche. Y en la ráfaga de hoy, esta noche habrá luna llena. nombrada luna de cosecha por los nativos americanos. Será la última superluna del 2023 y comenzará a ser visible después de las 8 de la noche llegando a su punto máximo a las 3.57 de la madrugada de este sábado. Así que nos toca desvelarnos. Hasta aquí la información de nuestro planeta cristal. Regresamos contigo. Adri, no te me vayas a poner muy romántica hoy porque es día de luna llena ya dijiste, noche de luna llena. Dicen que pues que hay pasión, ¿no? Cristian dice que todos los días. Pero dicen que luna llena aguas, ¿eh? Ok, con cuidado todo. Así nació mi Matías, ten cuidado, nomás te paso nada. No, bueno, es peligrosa, ¿eh? Gracias, Adri. Gracias. Y vamos a más información. La Embajada de Japón en México donó a Yucatán 20 sistemas de captación de agua de lluvia que van a beneficiar a 600 habitantes de Tsukacab. de este acuerdo contribuirá a brindar los servicios básicos y dejar de pagar por pipas que se envían desde otros municipios para las actividades cotidianas, además de permitir una mayor disponibilidad de agua para prácticas de agricultura. ¿Qué más está pasando en las redes sociales? Cira Murtado, ¿cómo estás? Mi querida Cris, ¿qué tal? ¿Cómo están? Excelente viernes, ya fin de semana. Vámonos rápidamente con la información. Esto que se inauguró la figura de San Judas Tadeo más grande del mundo y ya está en nuestro país, se encuentra en el Mirador Badiraguato, esto en Sinaloa. Esta escultura tiene 25 metros de altura y es la obra del artista Fidel Chaides. La idea es fomentar el turismo en la localidad y además la creación de un espacio recreativo para la población. Pues hasta aquí la información, mi querida Cristal, regresamos contigo. Gracias, Irán. Vamos a ver, acompáñame, qué tan sabrosa se pone hoy la información de primera mano, mi querido Lalo, ¿cómo estás? Yo contendo que guapa, oye, tú divina. Yo me siento como una bolsita de shampoo. Te ves divina, no, te ves espectacular. Un dulce de menta, no sé. No, qué bien, oye, Cris, yo te voy a decir, hoy de primera mano, Keir del Castillo, ¿será que ya se reconcilió con Yolanda Andrade? Y mira, todo parece indicar que sí, porque esto respondió cuando le preguntaron sobre el estado de salud de la conductora. Sí, 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 yo sé que está delicada de salud, pero yo sé que va a salir adelante. ¿Dicen por ahí que se han preguntado a ver esta cuestión de la mujería y este tipo de cosas? ¡Ah! ¡Ah, cabrón! Eso sí no me la sabía, no, no, no sabía, no. Pues ojalá, porque si una amistad es fuerte, pues tiene que estar así, ¿no? En estos momentos difíciles con ella. Exacto, ya llevaban muchos años de amistad, recuerda que ellas pertenecen al grupo de las lagartonas, así se decían, y pues por algo se pelearon, se alejaron mucho tiempo, ojalá y ahora sí, ya pues por lo menos el estado de salud de Yolanda haya hecho reconciliarse y pues retomar la amistad porque es bonito retomar la amistad. O al menos que estén pendientes, ¿no? De ella, de su salud. Sí, eso sí. Muy bien. Pero hoy a las 4 de la tarde todo esto y más de primera mano. De primera mano nos quedamos con ustedes entonces a las 4. Oigan, antes de retirarnos, vamos porque es viernes de cristalazos. Bien metidas de pata dimos esta semana. Siento que voy a estar por ahí. ¿Cómo estás, Cristal? Ya llegaron y ya están aquí los cristalazos de la semana. Está bueno el chismecito. A mi parecer, es muy bueno. Bueno, bueno, sí está. No tiene malos gustos, ¿verdad? ¿Ustedes qué prefieren? Un huevo grande o un huevo pequeño. Sin duda, un huevo pequeño, pequeño. Aquí Cristian alegándome que él siempre busca huevos grandes que ahora están muy chiquitos quejándose. Cada quien, ¿no? Y cómo lo comen, bueno. Pero, ¿quién andaba enamorado por las nubes? Hasta aquí la información. Cristal, regresamos contigo si en casa están comiendo. Ah, no, me debes una, me debes una muy buena, de un juego mecánico si la estoy esperando. Yo ya me quería ir, ya he visto. Y ya que es fin de semana, todos queremos estar en Brenda Salas. Las manos arriba, ritmo sabor al garabía. En medio de una cálida atmósfera iniciaron las noches de carnaval en la ciudad de Mérida. Y en el cristalazo de oro, ¿por cuál vota? Y yo espero que tú seas buena para cachar porque te reto. A ver. A ver. ¡Ay! Ya.